Yo empecé ya desde pequeño cantando en mi pueblo con el grupo de Jota y después poco a poco me fui formando por mi cuenta hasta que me apunté al conservatorio a hacer canto y luego ya unos años antes también me había juntado con Jaime y quedamos para tocar algún día así juntos. Él tocaba la guitarra, yo cantaba y bueno poco a poco fuimos haciendo amistad y creando este y otros grupos. ¿No Jaime? Sí, yo por ejemplo empecé, yo antes bailaba Jota pero luego empecé a tocar la guitarra de manera autodidacta aunque mi abuelo era profesor de música de bandurria, guitarra y laud y pues nada mi padre también toca la batería y he estado siempre como muy vinculado con la música. Con 14-15 años me junté con Dani que íbamos siempre al colegio y tal y pues nada, pues nos juntamos y pues ahí empezó la aventura. Tenemos un estilo antiguo como lo llamo yo que es como un reggaetón antiguo, un pop así urbano mezclando estilos latinos, estilo merengues, vallenatos, reggaetón, más o menos. No, en principio de momento se lo vamos a sacar canción por canción, lo que establecimos al principio que es sacar una canción cada mes y ahora sí que estamos preparando para subir este próximo mes un directo que trata sobre un mix de todas las canciones que tenemos subidas hasta ahora a todas las plataformas digitales. Empezamos a componerlas en cuarentena de la primera cuando empezó la pandemia, estábamos en casa y pues empezamos a hacer varias canciones y ya pues más o menos pues un año después o seis meses, ocho meses pues empezamos a llevarlas a cabo y a grabarlas en estudio de manera más profesional. Y pues tenemos varias canciones aunque hay que pues retocarlas, realizar algunos pequeños matices y acabarlas de grabar bien para ya ir lanzándolas. El orden que solemos llevar es el orden en el que hemos ido componiendo, aunque hay veces que cambiamos porque nos gustan más unas que otras y vemos que para, por ejemplo, dependiendo del momento del año, pues nos convence sacar una canción por el estilo que tiene u otra. Yo voy a contar una anécdota, no grabando nuestros videoclips, sino un día que quedamos para ensayar, de los primeros días que quedamos para ensayar, ya ahí cuando empezamos como ha dicho Jaime a los 14-15 años, estábamos por el portal de mi casa más o menos, tocando como debajo de un bloque y estábamos ahí pues nada, cantando, tocando un ratillo y de repente a nuestro lado nos cayó un cubo de agua como diciendo, venga, callaros ya que eso es muy pesado. Y esa es yo creo que nuestra primera anécdota. Aunque nosotros anteriormente pues teníamos una cuenta donde subíamos covers y tal, que no eran canciones propias, cuando decidimos dar el paso de pues de darlo todo y ponerlo todo de manera profesional, pues también quisimos pues estar muy activos en redes sociales, sobre todo en las semanas previas a los lanzamientos de las canciones, en el que sobre todo en Instagram pues subimos pues adelantos, making of, teaser, cómo se graba en el estudio, por ejemplo, ahora en TikTok vamos a ir subiendo pues aparte de esos adelantos y algunos vídeos de pues bueno, de haciendo un poco el tonto como somos nosotros, pues subir también covers como hacíamos anteriormente. Pero sí, sí, o sea, estamos activos en redes sociales. Pues en todas es arroba jdni barra baja oficial o punto oficial, pero si ponen jdni oficial le sale el primero en todas, tanto en Spot y en todas las plataformas digitales como en Instagram, TikTok, YouTube. Es que anteriormente nos llevábamos jd, por jd Jaime y de Dani. Y como quisimos cambiar el estilo de música y tal, decidimos cambiar el nombre del grupo. Entonces dijimos, venga, vamos a buscar un nombre que no se vaya mucho de lo que somos y de lo que éramos, pero que sea una novedad para que la gente diga, ahí va, ha habido un cambio. Entonces, tras muchas semanas de estar pensándolo, decidimos llamarnos jdni, que básicamente es j de Jaime también y dni de Dani. El estudio Aguara pues lo forman principalmente Óscar y Sergio. Bueno, Dani forma parte de una orquesta y ellos eran integrantes de esta y entonces pues ellos anteriormente ya tenían un estudio, habían tenido experiencias grabando y pues nosotros consideramos que podíamos trabajar con ellos ya que como había confianza y había cercanía, pues podían salir bien las cosas. Sí, principalmente las componemos Jaime y yo. Hacemos primero lo que es la base musical y luego la letra y la mediodía de la canción y luego cuando ya nos ha convencido pues se la pasamos a nuestros productores para que ya le den el matiz profesional, por así decir algo, y hacer el máster y tener la canción preparada. No, de momento solo para nosotros. Ambos yo creo. Sí. Jaime. Ambos también. Somos bastante nerviosos. Sí. Yo creo que ambos también. Hasta que no nos gusta algo perfecto no paramos. Dani, yo creo. Sí, pero... Dani también. Ambos. Sí. Nos gusta el deporte. Nosotros a Pablo lo conocimos porque otro también artista de nuestra ciudad de Huesca, pues previamente había grabado vídeos y nos gustó, o sea, videoclips, y nos gustó cómo trabajaba y los resultados que obtenía y pues decidimos ponernos en contacto con él. Y nada, desde un primer momento la verdad es que estuvimos y estamos encantados porque aparte de que nos gusta el trabajo que hace, es bastante profesional y luego pues también tiene bastante, bastante experiencia. Y entonces a nosotros pues las ideas que tenemos en la cabeza le sabe dar una vuelta y nos gusta la verdad cómo queda el resultado. Profesionalmente como tal no. Ya como hemos dicho antes, el abuelo de Jaime sí que tocaba la bandurria en un grupo de Jota, mi abuela también cantaba Jotas, y mi padre toca el bajo y el padre de Jaime toca la batería. Así que alguna vez nos juntamos, pues Rafa, el padre de Jaime, mi padre Jaime y yo, y estamos un ratillo tocando y pasándolo bien y ensayando. Bueno, pues yo me presenté a Operación Triunfo dos años seguidos. El primer año no tuve suerte y el segundo año me dieron el pase directo, por lo que no tuve que hacer la cola esta que te pegas ocho horas. Y pasé la primera fase en Barcelona, pero luego ya la segunda ya no la pasé. Y Jaime y yo fuimos como dúo a Barcelona también a la voz. Y sí que pasamos algún casting, pero luego al final ya no tuvimos suerte. Pero bueno, todo son experiencias buenas. Sí, yo personalmente he tocado en un grupo y ahora canto en una orquesta. Entonces sí que tengo bastante experiencia sobre un escenario. Y con Jaime, con el grupo anterior, también hemos hecho algún bolo. Entonces por eso estamos bastante contentos que tenemos la experiencia de contarle y cantarle nuestras canciones al público. Pues que seguro que se lo pasan bien y que nosotros en directo vamos a hacer que las canciones sean diferentes, que no sean tal cual como las han escuchado en las plataformas, ni en YouTube, ni nada. Queremos darle un toque especial y sobre todo ser cercanos con ellos y que meteremos muchas cosas en las que se lo pasará muy bien. Es que nosotros tenemos gustos de todos los géneros. Pero así, centrándonos más en nuestro estilo de reggaetón, electrolatino, latino, pues nos gusta bastante Luis Fonsi, Juan Oagán, Nacho. No sé, si nos vamos más para el pop, por ejemplo, Aitana o Bisbal, que también hacen un pop así contemporáneo que nos gusta bastante. No sé, nos gustan... Es que como nos gustan muchos estilos de música, pues nos gustaría con gente que tiene experiencia sobre todo porque seguro que nos pueden aportar cosas buenas. Pues por el momento no, no nos hemos planteado. Pero tampoco nos cerramos a que un artista vea que una canción puede tener un remix y puede quedar bien y pues, ¿por qué no? Empieza tú. Venga, empiezo yo. Pues a ver, dos o tres palabras. Yo creo que creativo, motivado y ambicioso. Muy buenas palabras, la verdad. Pues yo a ti te denominaría perfeccionista. Es que las palabras buenas te las has llevado tú, ¿eh? Bueno, te vale repetir. Pues motivado también porque nos motivamos uno al otro. Cuando uno dice, pues total, pues nos motivamos uno al otro. A mí me gusta la última que sacamos que se llama Dime. Y a mí la de Ben. A nivel personal, pues que, bueno, aparte de que se pudieran hacer muchos conciertos y que la gente pudiera vernos en directo, pues para nosotros, pues actuar, por ejemplo, en un festival, en un regatón beach festival o un big sound festival, pues festivales así, pues la verdad es que nos motivaría y nos sentiríamos muy agradados con poder actuar allí. Yo creo que ese es un objetivo así a corto o medio plazo, más o menos. Sí. El mío más o menos es lo mismo. Poder cantar delante de la gente y que les guste lo que hacemos. Vamos a seguir subiendo canciones hasta el año que viene, una por mes. Ahora este mes de diciembre, pues eso, como ha comentado Dani, vamos a lanzar un directo. Es un vídeo de unos cinco minutos y medio, más o menos, en el que recopilamos de las canciones que hemos sacado y cómo la haríamos en directo. Más o menos es un estilo Tiny Desk, pero yo creo que ha quedado bastante chulo. O sea, habíamos visto el resultado final y estamos deseando que la gente lo pueda ver y a ver si les gusta como a nosotros. Bueno, somos JNI y mandamos un saludo a Guau, Miau y Más. Hola, somos JNI y mandamos un saludo a Guau, Miau y Más. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.